Me han dicho que el pueblo evadillo se ha puesto de mala De malas porque su reliquia la quieren cambiar Primero fue con San Antonio Luis Enrique Maya Ahora la cosa es distinta les voy a contar En la casa de Gregorio muy segura estaba Una reliquia de pueblo tipo colonial Era una custodia linda muy grande y pesada Ahora por una liviana la quieren cambiar Se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron ya se perdió Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado Lo que ocurre es que un honrado se la robó Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado Y lo que ocurre es que un honrado se la robó Aunque digan que es Colombia del pueblo evadillo Ellos con mucha razón presentaron sus pruebas No tiene el mismo tamaño, no pesa lo mismo No tiene el mismo color, entonces no es ella No tiene el mismo tamaño, no es ella Y parece que el inspector como que tuvo miedo Mucho miedo en este caso para proceder Mucho miedo en este caso para proceder Ahora no fue Enrique Maya quien se la robó Ahora no fue Enrique Maya quien se la robó Ahora no podrán decir que fue un vallenato Al pobre de Enrique Maya lo pusieron preso Al pobre de Enrique Maya lo pusieron preso Tan solo porque en San Antonio lo cogió prestado Y al que se ha robado al calis nadita le han hecho Ese robo de los curas se quedó enterrado A mi compás con la guerra cuando tenga fiesta Y oye que habrá bien los ojos para vigilar Con una cuarenta y cinco en la puerta de la iglesia Mira, mira Todo el que tenga sotana no lo deje entrar Al terminar la misa que se pongan del cura pa' abajo a requisar Al terminar la misa que se pongan del cura pa' abajo a requisar Del cura pa' abajo, me lo requisan